Este largo invierno termina en mí La victoria deseada ahora es solo un recuerdo Sabiendo que esta vez no hay un motivo Mirones, gato, silencio No des un paso más, no ha vuelto Hay miles de trampas vendidas aquí Tras el desierto, este largo invierno Girones, gato, silencio Mirones, gato, silencio Mirones, gato, silencio Mirones, gato, silencio